Aramis Gutiérrez murió de un infarto cuando conducía una motocicleta en el corregimiento Río Seco Norte de Valledupar. Un paro cardiorrespiratorio al parecer le costó la vida a Aramis Gutiérrez instantes en que conducía una motocicleta en la vía que comunica Río Seco a pocos minutos de la cabecera municipal. La víctima al sentir el fuerte dolor en el pecho perdió el control del vehículo e impactó con un gozado de la vía que comunica a Valledupar con corregimientos del norte más específicamente por Río Seco. Transeúntes al percatarse de lo ocurrido informaron a la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar quienes al examinar el cuerpo lo encontraron sin signos vitales y con varias lesiones que le provocó el percance vial. La víctima se dirigía al corregimiento de los corazones donde residía. Su muerte dejó tristeza entre sus familiares quienes aún no asimilan su inesperada partida.